Quiero servirte y no sé cómo Quiero tener mil ideas Quiero mostrarte, a muchos llevarte Que vean tus maravillas Pon en mi capacidad La fe y la voluntad Dispuesto voy a donde quieras Quita todo mi temor Pon el viento a mi favor Para estar seguro mi Dios Las palabras en vivo sean tuyas, oh Señor Al llevar de tu salvación Al llevar de tu salvación Quiero servirte y no sé cómo Quiero tener mil ideas Quiero mostrarte, a muchos llevarte Que vean tus maravillas Pon en mi capacidad La fe y la voluntad Dispuesto voy a donde quieras Quita todo mi temor Pon el viento a mi favor Para estar seguro mi Dios Las palabras en vivo sean tuyas, oh Señor Al llevar de tu salvación Quita todo mi temor Pon el viento a mi favor Para estar seguro mi Dios Las palabras en vivo sean tuyas, oh Señor Al llevar de tu salvación Quiero honrarte, quiero mostrarte Y llevar tus maravillas Quiero contar que tu vida entregaste Para dar eterna vida Quiero honrarte, quiero mostrarte Y llevar tus maravillas Y llevar tus maravillas Quiero contar que tu vida entregaste Por salvar Quita todo mi temor Pon el viento a mi favor Para estar seguro mi Dios Las palabras en vivo sean tuyas, oh Señor Al llevar de tu salvación Al llevar de tu salvación Al llevar de tu salvación al llevar de tu salvación.